El 23 de marzo de 1994, el asesinato a sangre fría del candidato presidencial del PRI, Luis Honaldo Colosio, estremeció a México. Un año después, el presunto autor material del magnicidio, María Burtó Martínez, fue condenado a 45 años en prisión. Ahora, su familia pide clemencia para él. Su padre dice que quiere verlo y asegura que están violando sus derechos o los derechos de su hijo. Jaime García conversó con él. Veamos. Padre mío, ayúdame. Son las lágrimas de un padre quien pide clemencia para su hijo, encarcelado en México desde hace dos décadas, convicto por el homicidio del candidato presidencial PRI, Luis Honaldo Colosio. Ya tenemos más de 21 años que no lo vemos. Estamos sufriendo mucho. No me quiero morir sin ver a mi hijo. Rubén Aburto Hijo revela que han enviado dos cartas al presidente Enrique Peña Nieto, pidiéndole que conceda el indulto a su hermano, quien ha cumplido casi la mitad de su sentencia a 45 años de prisión. Dos cartas al señor presidente, pidiéndole por favor que abra su corazón y le dé el indulto a mi hermano, María Burtó. Pero de acuerdo a la Comisión Nacional de Seguridad de México, no se ha reabierto el expediente del caso Colosio, encaminado a la liberación por indulto de Mario Aburto. Y según el diario mexicano, sin embargo, los encargados de su encarcelamiento reafirman que la libertad será hasta el año 2039. A 21 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, la familia Aburto sigue cargando con la pena de lo que consideran un proceso turbio, en el que fue convicto Mario Aburto, por un asesinato que para ellos y muchos mexicanos aún no ha sido aclarado. Ya pasaron 21 años del asesinato de licenciado Colosio. No se le hizo justicia al licenciado Colosio, ni se le hizo justicia a mi hijo Mario Aburto. El padre de Mario Aburto nos mostró también un documento escrito a mano por su hijo, en el que denuncia que se violaron sus derechos al ser trasladado al penal de Huemanquillo, Tabasco. Después de que estuvo en Puente Grande, Jalisco, lo han cambiado hasta Tabasco, o sea que se lo están alejando hasta el final del mapa mexicano. La familia pide que sea trasladado a la cárcel de Tecate, Baja California, a dos horas y media de Los Ángeles. Sería muy provechoso, por la razón de aquí, lo teníamos cerca para poder ir a ver a mi hijo, que ya tenemos. Más de 21 años que le veo a mi hijo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.